¿Cómo optimizar las reuniones de equipo? Bueno, ¿cómo optimizar las reuniones de equipo? En especial las reuniones que tienen que ver con resolver problemas o discutir temas que son un poco más sensibles. Una metodología que me parece bastante interesante es el 10 Living Meeting Agenda, que en español sería como la reunión nivel 10 o algo así, que básicamente es una metodología para tener reuniones de equipo orientada específicamente en resolver problemas. ¿En qué se basa esto? Es que a veces en las reuniones que no están estructuradas o que no han sido en una agenda, a veces se dilatan mucho o tienen muchas distracciones o discusiones que no apuntan a resolver cuestiones. Y no sé si alguna vez les pasó eso de que te vas de una reunión con la sensación de no sé en qué quedamos o qué definimos. O no resolvimos por lo que vinimos a juntarnos. Entonces la idea de esta metodología es que sea muy efectiva y esté centrada en la resolución. Las reuniones de este tipo con esta metodología duran 90 minutos. Hay un rol de alguien que es el facilitador de esa agenda porque tiene una estructura muy importante que hay que seguir. Y la idea es que todos participen, pero en bloques de tiempo. Esos 90 minutos están divididos específicamente. La idea es que los primeros 5 minutos sean lo que se dice como un check-in o chequear cómo está cada uno. Y la idea es que se hace compartiendo una buena noticia. Hay 5 minutos para este espacio y todos los que participen de la agenda tienen que compartir una buena noticia que puede ser algo personal de su vida o algo laboral, pero que realmente quieran compartir. La idea de esto es que todos estén en sintonía, que todos puedan compartir algo y también comenzar esa reunión con una vibra positiva o divertida. La siguiente punto que también lleva 5 minutos es la parte de métricas. La idea es compartir, quien tenga para decirlo, alguna métrica que sea importante de la empresa, destacar. Pero tiene que ser algo que realmente llame la atención, como por ejemplo, no se hubo una caída en las ventas y mostrar ese número, o la cantidad de usuarios del sitio subió. O sea, puede ser positiva o negativa, pero sí basada en números y en esas métricas que son importantes y que todos quieren saber y que les parece interesante como tenerlas presentes y que está bueno compartirlo. Los siguientes, tengo mi machete porque son varios ítems. Es también 5 minutos de una actualización sobre qué cosas están funcionando y qué cosas no. Pueden ser de algo del producto que se está vendiendo, puede ser de algo de la dinámica de equipo que no esté funcionando, pero esas cuestiones que está bueno, importante que todos las sepan. Es como una actualización del área que le compete cada uno, sea algo positivo o algo negativo. Si es algo negativo, seguramente es algo que haya que incluir al final de la reunión en los tópicos a discutir para poder resolverlo. Gracias. Gracias. Gracias.